Y de acuerdo con expertos en materia económica, la entrada de remesas a Puebla, ¿qué son las remesas? Es el dinero que mandan los migrantes que están generalmente en Estados Unidos y que llega a nuestra economía, la economía de México o la economía de Puebla particularmente. Bueno, la entrada de remesas ahí le va a caer un 20%, es decir, si antes entraban 100 dólares, ahora entrarán 80. Y yo creo que el cálculo todavía es optimista. Esto significa un menor consumo para las familias que dependen del dinero que mandan sus migrantes de los Estados Unidos. El economista Marcos Gutiérrez Barrón señaló que, además, dentro de todo este contexto, los sectores más afectados serán, en primer término, los trabajadores formales e informales que se han quedado sin ingresos. Y, bueno, él está hablando de una población de cerca de 700 mil personas. Otro de los sectores que está agudizando su situación es el de las medianas y pequeñas empresas, porque están careciendo de liquidez, están cerrando los negocios y correrían el riesgo de desaparecer. El tema, fíjese, no es únicamente que hoy una empresa como esta que ve en pantalla, o esta otra, o esta otra, o la de más allá, o la de hasta allá, o esta, o la que sigue, esta, esta otra, esta chiquita, o esta otra, o la de junto, esa, esa. No es que cierren sus puertas, no es que hoy se hayan sumado a la sana distancia. Es, uno, que mandaron a su casa a sus trabajadores, algunas rompieron el cochinito y pagaron una nómina, y tantán, se acabó el asunto, porque las empresas no tienen ahorros. Es decir, en una situación como la que vive México, es prácticamente imposible que la empresa tenga ahorros. Entonces, las que pudieron rompieron el cochinito, nos alcanza para una quincena, tómala y vete, vete a tu casa. Pero esa es la primera parte de la historia. La segunda es, vamos a pensar que esto acaba el 31 de mayo, como dice el gobierno. ¿Qué va a pasar el primero de junio? ¿Seguirán teniendo estas empresas la capacidad para abrir y volver a salir? Es decir, para abrir y volver a salir, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas, por principio de cuentas, inversión para la compra de mercancía. Es decir, ¿cuántas? Y es lo que dice el economista, ¿cuántas de estas empresas van a dejar la cortina cerrada? ¿Cuántas de estas? Ahí le va. ¿Cuántas de estas bajaron la cortina, cerraron? Y obviamente, algo que no pueden pagar es la renta. Pues el casero les va a quitar el local, y sin local no hay empresa. Es un tema bien, bien, bien complicado. Este economista del que estoy hablando, lamentó que pese a ello, los programas de López Obrador solo están enfocados en el 0.5% del Producto Interno Bruto en función de dar dinero a un grupo social, pero para el que genera empleo permanente, finalmente no hubo nada. Así las cosas, es bien complicado el panorama económico. Hace un instante estaba leyendo el comentario de Elvis Manuel Pérez López, me decía, ya no sé si asustarme por el coronavirus o preocuparme por la crisis económica que nos está pegando día con día. Gracias, gracias por su comentario.